Cuando yo me torne otra vez al polvo, donde fui tomado por nuestro Señor, que dará mi cuerpo en este panteón, esperando el día de la resurrección. Que dará mi cuerpo en este panteón, esperando el día de la resurrección. Ya mi cuerpo muerto ya no siente nada, ni mis oídos oyen, ni mis ojos ven, ni mis labios hablan, ni mis manos palpan, ni mis pies no andan sobre la maldad. Cuando Cristo venga, nos despertará, de la tumba fría, nos levantará. Con un cuerpo nuevo que Jesús me dé, yo me gozaré por toda la eternidad. Tengo la certeza que voy a gozar de la gran promesa de nuestro Señor. Ya no temeré la segunda muerte, porque voy con Cristo, mi buen Salvador. Ya no temeré la segunda muerte, porque voy con Cristo, mi buen Salvador.